Isolina Carrillo segunda parte. Isolina Carrillo anduvo por América con un sensacional cuarteto mixto que interpretaba la música popular de Cuba y que causó impresión por allá por los años 50 en todos nuestros países incluso aquí en Colombia en donde hizo triunfales actuaciones radiofónicas con ese cuarteto que fue anterior a otros que luego colmaron el ambiente cubano grabó interesantes versiones en Buenos Aires. Isolina Carrillo fue figura notable durante los años de oro de la radio cubana y es así como el historiador Oscar Luis López la recuerda frecuentemente en las páginas de su libro La Radio en Cuba. De nuevo aquí es el lazo estrecho entre la radio, la música y sus creadores. Entre paréntesis en 1942 ella había formado la gigantesca orquesta de danzones la primera que hubo en Cuba y que le dio gran importancia al ritmo típico nacional. Los cantantes fueron José Ito Núñez y Ana María García quien solía alternar con Juana María Cornel. Durante su estadía en una de las emisoras cubanas Isolina rescata su primera composición el vals anhelo fragmento del cual sirve como tema a uno de los programas, la novela de las cuatro. Surge su segunda obra Miedo de ti, de la cual Elvira Ríos haría emocionada creación en España y luego lanza Como yo jamás y soy tu destino, esta última grabada en Buenos Aires en tiempos de Don Américo por Fernando Albuerne. En México Isolina Carrillo gana el premio Ariel con el bolero Dos Gardenias que contribuyó a popularizar su marido Guillermo Arronte pero que estrenó, ya sabemos, el anacobero Daniel Santos y llegó al acetato antes que nadie en la voz del inquieto. Por cierto que en esta grabación realizada en 1947 acompaña a la sonora matancera un insólito refuerzo de bandoneón. El intérprete de ese instrumento fue ni más ni menos que Joaquín Mauricio Mora, sensacional ejecutante y compositor argentino que por aquellos andurriales se ganaba la vida y al ofrecer sus servicios a la Panart lo ocuparon en tales menesteres dándole además la oportunidad de grabar con una orquesta típica y acompañar unas grabaciones de Andrés Falgaz.